Como también le ha estado informando, se notificó que se logró detener a un tirador en la escuela John F. Kennedy en Harvard, esto en la ciudad de Cambridge, en Massachusetts. En su cuenta de Twitter, la Universidad Harvard, informó al alumnado que el atacante ha sido puesto ya bajo custodia. Autoridades han estado pidiendo que se mantenga la calma. Hace unos minutos, cuando iniciamos este espacio informativo, veíamos las imágenes de lo que está ocurriendo. Se veía claramente la presencia, ahí está nuevamente, la presencia de fuerzas policíacas que se encuentran en la zona, algunas partes acordonadas, ahí vemos policías, agentes del servicio secreto, en fin, todo esto alrededor de Harvard, en donde se tuvo este aviso de un presunto tirador. Así es que, lo que ha anunciado hasta el momento la Universidad de Harvard, es que ya tienen a este tirador, le repito, bajo custodia. Me parece que lo estamos viendo justamente en esta imagen, que es detenido, y llegado por estos dos policías. Y bueno, sin duda, después de los tres tiroteos que se presentaron en fin de semana, la alerta en varios lugares se encuentra al máximo, y con esta amenaza, no sé si tienen más detalles de lo que ha ocurrido en Harvard, pero al parecer fue una amenaza o alguien detectó este presunto tirador. Afortunadamente, no pasó a mayores, no ha pasado a mayores, no se presentó ninguna tragedia, pero sobra decir que el pánico entre los alumnos, entre los profesores, entre los turistas, también es un lugar bastante turístico, en fin, entre todas las personas que están ahí, debe de estar al máximo después, le repito, de estas tres balaceras que se estuvieron presentando el fin de semana, solo en los Estados Unidos, en diferentes lugares de los Estados Unidos. La más relevante que hemos estado informando y siguiendo de forma muy puntual ha sido, por supuesto, la del Paso, la de Texas, en donde, hace unos instantes también le mencioné, el canciller Marcelo Obrard acaba de anunciar que se encuentran seis mexicanos heridos en distintos hospitales, uno, dos de ellos se encuentran todavía en terapia intensiva, así es que la situación por estos tiroteos se ha puesto en alarma, le repito, varias partes de los Estados Unidos, y así es como hoy, después de unas horas de que ocurrieron estos tiroteos, específicamente el último que fue el de Ohio, pues se tiene este reporte del presunto tirador en Harvard. Esto fue hoy por la mañana, que se reportó este posible tirador activo, autoridades locales emitieron orden para resguardarse, se ha informado que este tirador activo, que es el que estamos viendo en estos momentos, en la imagen, este presunto tirador activo, ya se encuentra detenido, ahí está la imagen de esto, está siendo custodiado por estos policías, y bueno, durante la emergencia se tiene la información de que las autoridades locales emitieron una orden para que las personas se resguardaran ante cualquier contingencia que pudiera ocurrir. En su cuenta de Twitter, la policía de Massachusetts informó que el sospechoso se encuentra bajo custodia, agradeció el trabajo de todas las autoridades que se han visto involucradas en este gran esfuerzo por localizarlo seguramente y por mantener la seguridad y el resguardo de todas las personas que se encuentran ahí, que estudian ahí, que trabajan ahí, que acuden como turistas también a esta gran universidad, este campus universitario que es Harvard en Massachusetts. Bueno, afortunadamente lo que se sabe hasta ahora, le repito, es que ya se encuentra detenido este presunto tirador y ahí vemos nuevamente la imagen de esto. La Universidad de Harvard también escribió un tuit en el cual mencionaba que ya se encuentra todo controlado y pedía que se mantuviera la calma debido al miedo que se presentó en cuanto se dio a conocer esta noticia y en cuanto se solicitó a todas las personas que se mantuvieran bajo resguardo. Esto lo repito, fue muy cerca de Harvard Square, en Cambridge, en Massachusetts, este reporte del posible tirador activo, lo estábamos viendo en pantalla, que salía resguardado por los policías. Estas son imágenes, otra de las imágenes, donde se alcanza a ver claramente a los policías. Me parece que están subiendo justamente a este sujeto a la patrulla. Están tomándole algunas fotos y videos. Le repito, este hombre que detuvo la policía fue en un área cerca de Harvard Square, en Cambridge. Se trata de un ex estudiante del Centro de Estudios, lo que se sabe, quien era buscado por un asesinato en Filadelfia. Las autoridades lo identificaron como Sohan Panjrolia, de 31 años de edad. Como se lo mencionaba, en una alerta que fue emitida por la mañana por parte de la policía, se informó que era considerado peligroso, que se recomendaba a los residentes que tuviesen mucho cuidado si llegaban a encontrarlo. Como parece indicar, que fue localizado y fue detenido por policías. Esto en Cambridge, en Massachusetts, en cuanto fue identificado este presunto asesino, este tirador, se emitió la alerta de que las personas se resguardaran, este presunto asesino, de que se mantuvieran bajo resguardo. Y después de esto, por lo que ha informado la Universidad de Harvard, ya se encuentra todo bajo control después de que detuvieron a este presunto asesino. Les repito, ya estamos viendo la imagen del momento de su detención. Eso es lo que ya se ha dado a conocer, la información oficial que se ha dado hasta el momento. Se logró detener a este presunto asesino en la escuela John F. Kennedy de Harvard, en la ciudad de Cambridge, en Massachusetts. Y les repito, la cuenta oficial de Harvard informó a su alumnado que el atacante ya ha sido puesto bajo custodia. Las autoridades han pedido que se mantenga la calma. Ahí estamos viendo este tuit. Y bueno, se había mencionado, estuvimos mencionando que era un tirador, pero no después la información oficial que se dio a conocer y que se ha dado a conocer por parte de la policía, es que era un asesino que se estaba buscando, que era de alta peligrosidad, que había matado a alguien en Filadelfia, y se dio esta alerta de que si cualquier estudiante o cualquier persona lo identificaba o lo veía, tuvieran cuidado con él. Así es que se descarta esta idea de que fuera un presunto tirador, que es lo que se había hablado en un principio. Bien.